No lo niego, caí en el juego y eso te lo acepto Por mucho tiempo me he tragado el cuento de que hemos vivido siempre en libertad De que este absurdo teatro es la verdad Es que nos están manipulando, sin sentirlo nos van controlando Callando, atando, usándonos a nido, hipnotizando, abre los ojos y aunque duela Es que no ves que te dañaron los conceptos, poco a poco te has ido quedando ciego Crees que es lo mismo precio que valor, crees que la gente vale según su color De piel, de credo, de bandera, que alguien me justifique alguna guerra No quieres ver que aquí algo anda muy mal, abre los ojos y aunque duela Despierta, que te ilumine el sol, despierta, que caigan ya esas cortinas Despierta, nunca vivas de rodillas, despierta, nadie es dueño de tu vida Despierta, que se escuche tu voz, despierta, que retombe tu latido Despierta, con un potente rugido, despierta, que se sienta que estás vivo Despierta Y siendo niños ya se nos van pegando ciertos vicios Iniciados en el arte del prejuicio Que quede claro, le duela a quien le duela Eso también nos enseñaron en la escuela Nos hacen creer que vales lo que tienes Lo que importa sigue siendo lo que eres No lo intentes, no me vas a convencer A mí me importa ser, no parecer Y al parecer nos convirtieron en rebaño Y distraído con sus digitales artefactos Perdiste la señal de tu interior Abre los ojos y aunque duela Despierta, que te ilumine el sol, despierta, que caigan ya esas cortinas Despierta, nunca vivas de rodillas, despierta, nadie es dueño de tu vida Despierta Que se escuche tu voz, despierta, que retumbe tu latido Despierta, con un potente rugido, despierta, que se sienta que estás vivo Despierta Que te ilumine el sol Que te ilumine el sol Que te ilumine el sol Despierta, siempre lo que piensas que te ilumine el sol Despierta, siempre lo que piensas que te ilumine el sol Despierta, siempre lo que piensas que te ilumine el sol